Bienvenidos a Noticiero Mingob. Estamos listos para presentarle la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, acompáñenos. Desde que inició la pandemia del coronavirus COVID-19, la Policía Nacional Civil ha estado al frente de las acciones de seguridad y para hacer que se cumplan las disposiciones que buscan prevenir la propagación del virus en el país. Por lo tanto, el ministro de Gobernación, Hendry Reyes, mantiene conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud para que sea la institución policial parte del primer grupo en recibir la vacuna. Tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de la Subdirección General de Salud Policial de la Policía Nacional Civil y el objetivo es eso, poder definir cuál es la primera línea de parte de la Policía Nacional Civil. Lo ideal sería que toda la Policía Nacional Civil reciba la vacuna en virtud de que la institución policial está fuera en la vía pública, pues tiene contacto directo con la población guatemalteca y creo que es fundamental poder tener, si el caso no fuera, porque no alcancen las vacunas, pero sí se va a cubrir la mayor parte de la institución policial para dar ese fortalecimiento institucional a los agentes policiales para poder estar protegidos y pues que puedan ejercer mejor su labor. Para verificar que se dé cumplimiento a los controles internos de las dependencias del Ministerio de Gobernación, la Unidad de Asuntos Internos con el apoyo de Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad iniciaron con las inspecciones. Como parte de las acciones para fortalecer la transparencia institucional, la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación inició con las inspecciones ordinarias dirigidas a las dependencias que conforman la cartera del interior. Realizan la primera inspección del año en el área de registro y control de personas y sistema disciplinario de la Subdirección General de Personal de la Policía Nacional Civil, donde se verifica el cumplimiento de los controles internos para el desarrollo de una labor adecuada. Para este año, se tiene previsto llevar a cabo no menos de 21 inspecciones en las distintas dependencias, entre ellas Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Tras realizar la inspección, se elabora un informe con el detalle de lo que se encuentra, además de las recomendaciones y conclusiones para mejorar la labor institucional. Dichas acciones se realizan con el acompañamiento del personal de Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y de Inspectoría de Policía Nacional Civil. Violencia psicológica es cualquier acción que degrada a la persona y que trata de controlar y manipular sus acciones y decisiones. Incluye humillación o aislamiento, produciendo daños emocionales, perjudicando el desarrollo y desenvolvimiento de la persona. Violencia psicológica, jamás debemos permitirla. No calles, ingresa a www.tupista.gt o denuncia a los teléfonos 110 de Policía Nacional Civil, 1574, 1561 y 1518. Tu llamada es confidencial. Ministerio de Gobernación. Los operativos de seguridad ciudadana realizados a nivel nacional por la Subdirección General de Investigación Criminal han dado como resultado la desarticulación de 15 estructuras criminales dedicadas a diferentes delitos. Autoridades de Policía Nacional Civil informaron que del 1 al 28 de enero han desarticulado 15 estructuras delictivas dedicadas al homicidio y trata de personas. Acciones que han desarrollado las distintas unidades de Policía Nacional Civil que han fortalecido las investigaciones para dar con los líderes e implicados. En los tipos de estructuras, tres bandas y 12 integrantes indicados de pertenecer al grupo vinculado a muertes violentas y uno por trata de personas, a la cual pertenecían tres presuntos responsables. Las autoridades policiales hacen el llamado a todos los guatemaltecos a denunciar hechos de violencia que afecten a mujeres, niñas, niños y adolescentes a los números 110 de la institución policial 1518 del Ministerio de Gobernación, los cuales están a disposición de los ciudadanos. Acciones bajo los ejes de trabajo de las autoridades del Ministerio de Gobernación. Los delegados de prevención del delito realizan actividades con niños, niñas, adolescentes y padres de familia para sensibilizar sobre la violencia intrafamiliar y los procesos de cómo poner una denuncia. Agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito de Policía Nacional Civil continúan realizando acciones para informar a la población cómo denunciar cualquier tipo de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar en el mercado de Guastatoya, El Progreso, Quiché y Guatemala. Dentro de las actividades realizadas fueron a través de megáfonos dando a conocer los números 110 de Policía Nacional Civil y 1518 del Ministerio de Gobernación, instando a la población a realizar su denuncia ante las autoridades competentes. Asimismo, se realizan visitas a Comercios en Zona 1, Santa Cruz, El Quiché. Elementos sostuvieron reuniones con padres de familia sobre temas de prevención. En la Zona 7 de Guatemala, el personal de prevención del delito sostuvo un acercamiento comunitario con transeúntes que pasaban por el lugar. Además, hicieron entrega de volantes con números de teléfono de la sede policial del sector con la finalidad de fomentar la cultura de denuncia, acciones en fortalecimiento, al eje comunitario y prevención de la violencia. Estos son los resultados de las acciones realizadas por la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Se reporta la captura de 68 personas sindicadas de diferentes delitos, la incautación de cuatro armas de fuego y la recuperación de tres automóviles y cuatro motocicletas con reporte de robo. Le recordamos los números de emergencia 110, 1574 y el 1518 del Ministerio de Gobernación. En el primer mes del año 2021, los operativos dirigidos por el quinto viceministerio antinarcótico han dado resultados positivos con el decomiso e incautación de 486 millones de quetzales en diferentes tipos de drogas. Con la coordinación del quinto viceministerio antinarcótico del Ministerio de Gobernación y el trabajo operativo del personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, de Policía Nacional Civil, en el primer mes del año reflejó un total general de 486 millones 579 mil 550.4 quetzales, producto de la incautación de drogas, como es erradicación de marihuana, hoja de coca y amapola, además de decomisos de bienes utilizados por estructuras del narcotráfico y dinero en efectivo. Según las autoridades antinarcóticas, en el rubro de las erradicaciones, solo en los primeros 31 días del mes de enero se erradicaron 325 mil 924 arbustos de hoja de coca, 218 mil 568 matas de marihuana y 6 mil 32 matas de amapola, lo que suma más de 85 millones 373 mil 40 quetzales. Mientras que el total de lo decomisado en bienes resaltan 11 vehículos, 12 armas de fuego, 446 municiones y 13 tolvas, lo que suma un aproximado de 393 mil quetzales. En este rubro figuran dos narcolaboratorios para la elaboración de drogas totalmente equipados por un valor estimado de 400 millones. Por último, en distintos operativos antinarcóticos, los agentes especializados han decomisado 6 mil 931 quetzales y un total de 24 mil dólares a estructuras vinculadas al delito del narcotráfico. Por las acciones policiales anteriores, el informe estadístico de SGAIA señaló que se han capturado 107 personas vinculadas a las estructuras del narcotráfico y sus delitos conexos. Siempre es importante recordar las recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el país. Evite estar en aglomeraciones y el distanciamiento físico de 1.5 metros cuando se encuentre en lugares públicos. Ha sido un gusto presentarle la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias en Noticiero Mingov. Le invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales y nuestra página www.mingov.gov.gt. Soy Wendy Álvarez, hasta la próxima.